Ha marcado la padula Silvio, la padula señores, ponga fondo de estadio, aplauso todo, música italiana, la padula en racha, así le va a marcar a los australianos, a los de Emiratos Árabes, para ti Caserta, hipócrita, que lo abrazas al final del partido cuando lo congelaste, y para ti Tania también el gol de la padula va para ti Tania, para Tania? Sí, va para Tania, ¿por qué para Tania? Porque ya no llama Deportes en la mañana, ahora seguro que mañana me llaman, ah no, fue realmente que es sábado, ya no llaman Deportes, ya no hay, ya no hay, ¿qué pasó? Dieron forata Deportes, ahora que ha marcado, te lo aseguro que mañana llama, Silvio, 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 un ratito, nada más un ratito, Tania, la padula ha marcado para ti, gol de la padula, gol de cabeza, gol de cabeza, ya les mando el enlace chicos para, Escúchame, yo no puedo creer que si dice que empatan, el Ascoli clasificó por mejor posición, Uy, mira Silvio, no tengo ese dato, escúchame, porque es tan raro este sistema, No, no, es que van a suplementarios, y si ahí quedan empatados, el que quedó en posición es el Ascoli, va el Ascoli, Qué raro, son estos italianos para hacer su sistema de campeonato, ¿no? No me sorprendería, Silvio, porque para que el tercero vaya directo a, a primera, a... O sea, tiene que ganar el sí o sí del equipo de la padula, Claro, tiene que ganar de todas maneras, No le conviene, claro, y juegan en cancha de Ascoli, Sí, porque tiene mayor porcentaje, más puntaje, ¿no? Esa es la noticia, están marcando... La padula, señor, la padula, gol de cabeza en el área, apareció el peruano para anotar el 1 a 0. Yo no sé si escuché malo, Juan Pablo, tú, no sé, o alguien, o Christopher en la producción, ¿Vidales jugó con la padula? ¿Quién, Vidales? Johnny Vidales. ¿Johnny Vidales? Sí. ¡Guau! ¿En qué equipo? ¿Cómo está? Buenas tardes, JPT, bienvenido. Ahí está, mira, viste, Juan Pablo creo que tiene. Juan Pablo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Juan Pablo? Juan Pablo, hable, pues. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes, un abrazo para todos. Muchas gracias. Sí, tuvieron un paso por Eslovakia, si no me equivoco. Sí, yo no sé dónde leí. ¡Maya! Sí, 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 jugaron juntos, jugaron juntos. Vamos a buscar aquí la ficha de Johnny Vidal. No me acuerdo si fue Eslovakia, República Checa, uno de esos países. Titule ahí el titulador. Claro, señor titulador, venda, venda. Benevento uno, Ascoli cero. En juego, en juego, por supuesto. Gol de La Padula, segundo tanto consecutivo. ¿Contra el Ascoli, no? En racha. ¡No! Contra la Bocana. No, de la Bocana iba a jugar Davide. Davide. Ah, Davide. De repente tenemos suerte y hablamos con alguien de La Padula. ¿No está nuestro amigo Vilches en el estadio? No, no está. Vilches está entre Pisco y Nazca. Está ahora, viernes, noche, Italia. Olvídate, no. Creo que está en Roma. Sí. Cuarenta y tres minutos. Y lo sacaba la primera etapa. Está ganando Benevento. Uno a cero con gol. Villaluca, La Padula. Y en la Liga 1 gana Cristal, tres a cero Ayacucho. Arrancar el segundo tiempo, señor. Ahí sí está feliz, papita. Está feliz. Está feliz. Aunque ayer me dijo algo que no le creo que... No lo voy a revelar porque es un tema interno. Pero me sorprendió que... Me sorprendió que quiera que pierda Cristal. Nada más. ¿Cuándo he dicho eso, señor? Sí. Para que se vaya Mosquera. No mientas, señor. Por el amor de Dios. Acá está. Y más tarde va a jugar el ADT con Melgar. Con Melgar, 3 y 30 de la tarde. Mira, en el Górica de Eslovaquia. Claro, en Eslovaquia. Eso te digo, claro. Un saludo para el alcalde de Chupaca que nos está escuchando. Claro. Cristian López. ¿Qué dijo eso? No te digo, claro, ha jugado. En el Górica de Chupaca. Digo, de Eslovaquia. Acá me pone también, sí, Jean-Pierre ya muy tarde. Jean-Pierre Castillo me pone también. Muy bien, la gente siempre atenta al programa. Han jugado, viste, con La Padula. Mira. Lo ha tenido como compañero, a la Paola. Virales tiene 30 años ya. No, es categoría 92. Claro, es la categoría de Carrillo, de Bazán.